Bueno, me hace mucha ilusión estar hoy aquí y poderos hablar de este tema tan apasionante. Cuando Nuria me lo dijo, hoy tengo un público femenino y entonces es jugar a favor en muchos temas. Pero tampoco va a ser una charla feminista, sino que va a ser una charla en por qué somos diferentes. Por qué somos diferentes y por qué somos complementarios. Y el rol de la depresión, que sí que es más frecuente en la mujer que en el hombre, estamos hablando de cifras de dos o tres veces más frecuente, las causas, y qué está pasando en el siglo XXI para que esto se vea cada vez más. Lo voy a enfocar desde varios puntos de vista. Lo primero es que las causas son causas biológicas, hormonales o bioquímicas, debido a neurotransmisores. Por otra parte, hay causas psicológicas y hay causas sociales. El mundo está cambiando mucho y el rol de la mujer ha cambiado mucho. Y eso, por supuesto, está afectando a su estado anímico. Durante la conferencia no os voy a ir citando los estudios y las investigaciones para no hacerla demasiado larga, pero si alguna de vosotras está interesada, tengo las referencias de todo lo que explico y de todos los datos. Lo más importante de todo es saber que somos distintos. La mujer y el hombre es distinto y el cerebro de la mujer y el cerebro del hombre es distinto. Cualquiera de vosotras que está casada o que tiene hijos o padre o madre, observa que hay una diferencia. Diría que la mujer y el hombre tenemos dos hemisferios, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Por otro lado, el hemisferio izquierdo es el analítico y el derecho es el de la integración, el de la memoria, el de las emociones. El hombre tiene el hemisferio izquierdo muy desarrollado y la mujer el hemisferio derecho muy desarrollado. Pero lo curioso y lo que hoy en día se ha visto, y hay un estudio del año 2013 publicado en la Universidad de Pensilvania, es que la mujer tiene más conexiones entre los hemisferios, mientras que el hombre dentro de cada hemisferio, dentro de sus propios hemisferios, tiene mejores conexiones. Es decir, el hombre en el hemisferio izquierdo funciona más rápido, con más fibras, y la mujer funciona mejor de derecha a izquierda. Por eso, yo suelo explicar que el cerebro de la mujer es como un sistema 4G. Constantemente estamos saltando de un hemisferio al otro. El del hombre es un sistema más tipo fax. Es decir, el hombre está viendo un partido de fútbol, está usando su hemisferio derecho integrado en el partido, y de repente le dice a su mujer, no te olvides de darme dinero para la compra, hemisferio izquierdo. Entonces, cuando pasa un rato, pi, 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 dice, ¿qué me has dicho del dinero? Un hombre no puede escribir un mensaje a la vez que está manteniendo una conversación. ¿Os habréis dado cuenta? Nosotras sí, y hacer varias cosas más, aparte de mandar el mensaje. Esto no es mejor o peor. El hombre se concentra mejor en una tarea y es capaz de estar en una sola tarea, y enfocarse y planificar una acción mejor que una mujer porque se dispersa. El cerebro de la mujer se dispersa mucho más. El hombre, el 90% de los hombres, tiene la gran suerte de tener un cuarto en blanco en su cerebro, en el que se mete de vez en cuando y no piensa en nada. La mujer no. Cuando uno le dice a un hombre, ¿en qué piensas? Nada. No, pero no puede ser. Nada. Un paciente mío que tiene mucha gracia me dice que su gran miedo es que su mujer entre en su cuarto blanco y se lo decore. Cuando nosotros vemos cómo son los hombres y las mujeres, lo primero que tenemos que saber es que el hombre valora el objetivo. Las guerras empiezan los hombres, no las mujeres. Porque la mujer pensaría, y esto es el hemisferio derecho, en el proceso. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Por qué lo voy a hacer? ¿Dónde lo voy a hacer? Y entonces no lo hace. Muchas veces no lo hace o lo pospone o tarda mucho más en hacerlo. El hombre actúa, ejecuta, empieza guerras. Por otra parte, el hombre y la mujer se distinguen en que el hombre separa, ordena. La mujer une. ¿Quién junta las comidas de los domingos? ¿Quién se encarga de llamar, de reunir? El hombre no es el que manda los mensajes para que toda la familia se vea. Incluso organizamos las vidas de la familia política muchas veces sin querer. El hombre se enfoca en puntos. La mujer une, reúne. Os voy a contar una anécdota que me pasó hace un año y medio. Estaba yo en barco por Oriente Medio con mi familia. Y uno de los días en el barco hubo una conferencia y el hombre que impartió la conferencia se presentó como un ex miembro de la CIA. Y él dijo, pues yo trabajé en la CIA y ahora me he jubilado y me dedico a viajar por el mundo dando conferencias. Y su mujer, que también había trabajado en la CIA, estaba en primera fila en la conferencia en el barco, pues cada día hablaba de algo. Un diablo de Irak, otro día explicó Irán, Afganistán, Siria, Arabia Saudí. Y el último día dijo, mañana, como conferencia de clausura, voy a hablar de cómo encontramos a Bin Laden. Bueno, al día siguiente no cabía un alma en el salón de actos del barco. Estaban los camareros, las bailarinas, o sea, estaba todo el mundo escuchando. Entonces contó, os voy a contar cómo encontraron a Bin Laden. Bueno, explicó que cuando escurrieron las torres gemelas, hubo un grupo dentro de la CIA que solo se dedicaba a buscar a Bin Laden. A los seis meses, o al poco tiempo, se encontró, se buscó, se fue a por él, pero se había escapado. Y se tardó diez años más en encontrarle. ¿Qué pasó en esos diez años? ¿Por qué se tardó diez años en encontrar? Bueno, pues había un grupo de hombres, esto es lo que él contó, un grupo de hombres que buscaban y tenían muchísimos datos. Y al cabo de un tiempo, una de las mujeres, él contó, se ofreció a trabajar en ese grupo. Y él dijo que no, que no se metían mujeres en el grupo y que ya estaba el grupo hecho y tal. Pero insistió tanto que le matieron. Y entonces le hizo una presentación de todo lo que sabían, pues este dato aquí, esto aquí y tal. Y al terminar, esta mujer dijo, Bin Laden está aquí. Los otros le miraron, perdón, porque si esto es tal, esto es tal, esto se ha dicho que tal. Entonces hizo una conexión de todos los puntos y puso una cruz. Y allí se encontró a Bin Laden. Y él explicaba, yo ahí entendí cómo funciona el cerebro de la mujer. La mujer, todo son conexiones, todo supone, todo ve, ve cosas más allá. El hombre ve puntos, es muy monofocal. Y ve el punto mejor que nosotras, mucho mejor. Pero la mujer se dispersa y puede llegar a encontrar cosas que el ojo del hombre no ve. Hay que saber también nosotros cómo resolvemos nuestros conflictos. Muchas veces, nosotros al principio nos quedamos calladas porque estamos intentando que sepan qué nos está pasando. Pero hay una cosa todavía más importante. Cuando un hombre está mal, se aísla. Y la mujer va y le dice, ¿qué te pasa? Dime, ¿qué te pasa? Cuéntamelo. Y el hombre no quiere hablar. Se calla. Entonces, cuando la mujer está mal, el hombre piensa, claro, mi mujer necesita su espacio, como yo cuando estoy mal. Y la mujer no. La mujer necesita hablar. Y hablar. Y hablar. Y contarlo. Porque la mujer resuelve. Y esos conflictos, cuando ya se ha abierto la puerta, hablando. Y muchas veces, lo único que te hace es escuchar. No decir, bueno, yo opino que podría... No. Escuchar. Esto muchas veces, en las terapias de pareja, cuando la gente viene, es un desconocimiento de cómo funcionamos los hombres y las mujeres. Los hombres se frustran hoy en día, especialmente, y las depresiones del hombre tienen mucho que ver con los temas profesionales. La mujer, que se ponen tristes, suele tener más con los temas afectivos. ¿Qué es lo que tenemos que pensar? Que cuando la mujer quiere algo, necesita sentirse querida. Si la mujer no se siente querida, la mujer se siente abandonada, la mujer se deprime. Porque en ella el afecto es lo más importante. El hombre se tiene que sentir necesario. Por eso, en un mundo en el cual las mujeres ahora ya cada vez trabajan más y están en el ámbito profesional, es fundamental que ellas sepan también poner al hombre en su lugar y tenerlo en su lugar. Porque si el hombre deja de sentirse necesario, se vacía. Durante la crisis, empecé a ver muchos más hombres que mujeres en mi consulta. Que eran hombres que se quedaban en el paro y que si sus mujeres encima trabajaban, en vez de ser una alegría, era una humillación. Porque el hombre se siente bien cuando se siente necesario. ¿Qué hipótesis tenemos a nivel biológico? Sabemos que la mujer, y aquí ya me enfoco más en la mujer, tiene un sistema que a partir de la pubertad hay una revolución hormonal y produce un aumento de estrógenos y progesterona. El estrógeno que aumenta en la pubertad a partir de los 11-13 años está elevado durante todo ese tiempo hasta la menopausia. En toda esa etapa, que es la etapa fértil de la mujer, la mujer es mucho más vulnerable a sufrir una depresión que el hombre. Hasta los 11-13 años, las cifras hoy en día que se manejan de depresión infantil en los niños son las mismas entre el hombre y la mujer, entre el niño y la niña. Pero a partir de los 13-14 años se disparan las cifras en la adolescencia. Luego hablaré específicamente del síndrome de tensión premenstrual, en el embarazo, en la lactancia, el posparto, la menopausia, etc. Pero tiene mucho que ver con el estrógeno. El estrógeno, vosotros sabéis que la serotonina es la hormona encargada de la felicidad, del bienestar, del apetito, incluso del dolor. La serotonina se afecta con el tema de la subida y bajada de estrógenos. Son dos hormonas que están íntimamente ligadas. El famoso Prozac, fluxetina, es un inhibidor de la recaptación de serotonina y que es básico para el estado anímico. Y los estrógenos en la mujer, en esos momentos de fluctuación, alteran los niveles de serotonina. Tenemos una hipótesis psicológica que a esta me quiero detener un poco más. Ha cambiado la sociedad. Nosotros, cuando estamos preocupados por algo, segregamos una hormona en nuestro organismo que se llama el cortisol. El cortisol es la hormona del estrés y de la supervivencia. Es decir, que si ahora viene una persona de seguridad y dice fuego, gracias al cortisol salimos corriendo. Pero si nosotros volvemos y nos dicen así una falsa alarma, ha sido, no ha habido fuego, nosotros nos volvemos a sentar aquí dentro de 15 minutos, tras haber salido corriendo y haber vuelto a entrar, y ninguna se encuentra como ahora. Estamos alteradas internamente y eso que no ha pasado nada. No ha habido fuego. Pero el cuerpo, el organismo, tanto la mente como el cuerpo, lo ha vivido como si hubiera un fuego. Imaginaos que volvéis aquí dentro de un mes, estáis en la siguiente charla y alguien dice, huele a fuego. Y vuelve a rememorar lo que pasó la vez pasada. El organismo solo con sentir eso que está pasando, vuelve a sufrir el mismo pico de cortisol que si hubiese un incendio. Si una enzima ya viene de vez en cuando, oliese y piensa, la verdad es que en este sitio hay muchos incendios, y solo con pensarlo, aunque no haya incendio, ni haya olido el fuego, en ese momento, el cerebro desencadena el mismo pico de cortisol. Es decir, este cortisol se genera igual cuando pensamos algo negativo que cuando nos sucede algo negativo. Lo mismo. Se han efectuado pruebas en resonancias magnéticas funcionales, de esas que se meten y se ven colores en el cerebro de la gente, diciéndole a alguien, imagínate que te llaman para decirte que tu padre ha tenido un infarto. ¿Qué harías? Y en ese momento exactamente se ve una alteración en las zonas de las emociones del cerebro y una subida del pico de cortisol. Si a una persona se le dice, imagínate que te ha tocado la lotería y que has ganado un millón de euros, ¿qué harías con ellos? El cerebro segrega dopamina, la hormona de la confianza y la felicidad. Solo con pensar en positivo, nuestro organismo se altera. Solo con pensar en negativo, lo destrozamos. ¿Qué sucede? Que en la era en la que nos encontramos ahora mismo, estamos constantemente preocupados por cosas que casi nunca suceden. El 90% de las cosas que nos preocupan y que están en nuestra mente, nunca jamás suceden. Pero están en nuestra mente alterando nuestro organismo como si estuvieran pasando. El cortisol, cuando está elevado de manera crónica, es la hormona del estrés, produce una toxicidad, una inflamación en el organismo a dos niveles, al físico y al psicológico. A nivel físico, la inflamación es todo lo que termina en itis, pues artritis, gastritis, amigdalitis, es decir, bajadas de defensa donde los bichos que hay y tenemos infecciones de repetición, el catarro tonto del verano cuando uno de repente empieza las vacaciones y tiene un catarro que no entiende por qué es, no son los aires acondicionados, es decir, el cortisol y el estrés crónico en el momento de la bajada produce unas alteraciones físicas, la fibromialgia, el colon irritable, algunos tipos de cáncer ya se están relacionando con esto y a nivel mental, el cortisol también afecta las estructuras del cerebro, una estructura llamada el hipocampo que es la zona de la memoria de corto plazo, que muchas os habrá pasado y es no acordarse de nada reciente, dónde he dejado las llaves, dónde he dejado el teléfono, a qué hora me ha dicho que habíamos quedado, es decir, los recuerdos recientes que están en el hipocampo, no sé, uno no los puede recordar, porque el hipocampo tiene muchos receptores de cortisol y en el momento que se produce esta subida se bloquea y uno de repente, yo tengo mucha gente de 40 años que viene a mi consulta y me dice, vengo por un principio de Alzheimer, no es Alzheimer, esos casos de cortisol extremo, de estrés crónico llegan a zonas, a la amígdala cerebral que es la zona de la depresión y a otras zonas del cerebro dedicadas a la depresión y unas grandes depresiones hoy en día son sensaciones y momentos de estrés crónico que agotan el organismo y nos llevan a estar tristes, hay depresiones por otros temas pero hoy en día cada vez más, estoy viendo cuadros depresivos que se originan, que la causa viene de haber vivido muy estresado, muy preocupado y esto se puede cambiar y esto se puede modificar y cómo podemos eliminar el cortisol de nuestro organismo, pero qué pasa, que la mujer hoy en día está expuesta a muchas cosas, ha cambiado el rol, la mujer trabaja, la mujer está en mil cosas, hay una periodista llamada Alison Pearson que escribió un libro sobre cómo la mujer hoy en día llega a todo y le escriben The Guardian, si a alguna le interesa luego se lo envío y ella en un momento dado publica en el blog tengo una depresión, no es que me quiera suicidar pero no me importaría dejar de existir un tiempo, entonces esto revolucionó Inglaterra porque era una mujer que había demostrado que se podía tener una familia, trabajar, estar en todas partes y que se podía estar bien y ella de repente empieza a escribir lo que se siente estando deprimida y ahí es cuando ella habla por primera vez en su blog que en Inglaterra se lee muchísimo de lo que es una depresión y por qué la depresión hoy en día está afectando tanto a la mujer, si a la edad de los 30, de los 40 años la mujer está en absolutamente todas las cosas y preocupada por todo un exceso de perfeccionismo, cada vez estoy tratando más en mi consulta mujeres con síndrome del perfeccionista, el perfeccionista es el eterno insatisfecho, el que nunca es capaz de disfrutar porque todo podría mejorar siempre, el perfeccionista es obsesivo y el obsesivo no puede dejar la cabeza quieta, entre que las mujeres ya no podemos dejar la cabeza quieta, si encima se añade que constantemente vivimos preocupados por sí, mi hijo, por sí mi marido, por sí el trabajo, por sí, otro día me decía una médico que estoy viendo en la consulta que ella está de guardia en la UCI y es capaz de llamar por teléfono a su casa y decir no se olvides mañana de sacar la carne, los uniformes del colegio, es decir, y ella está en la UCI salvando vidas, porque la mujer hoy en día está expuesta a salvar una vida y que su casa siga adelante y necesita y puede pero hay un momento dado que se rompe y yo creo que todas las mujeres a diferencia del hombre y esto lo explico muchas veces que tienen carreras profesionales lineales el hombre en general, la mujer hay momentos en los que tiene que parar porque tiene que cuidar porque si no se cuida se rompe y si ella se rompe se rompe toda la familia y como cuando pensaba en las causas y cómo lo quería transmitir y no quería que fuera una conferencia puramente científica de hablaros de la serotonina y de cómo el estrógeno y la serotonina están relacionadas pensaba en esto y hoy en día encontramos mucha literatura al respecto.